Muchas gracias, señor arzobispo. Hoy hace 31 de octubre, 31 años, que nos ordenaron diáconos. A mi condiscípulos, está aquí Juanjo, está Camilo, y a un servidor. Y, bueno, para empezar con buen humor, aquel día, el sábado, teníamos que ir a Moncada, llovía un poco. Íbamos con el cuatro latas de Juanjo, que tenía un 4L color butano. Y no funcionaba el coche. Entonces, Juanjo arriba del coche y Camilo iba empujando por la calle Avellanas hasta que lo pusimos en marcha. Empezamos ya las previas del ministerio ordenado con muy buen humor. Bueno, cuando me ordenaron obispo, yo asumí como lema las penúltimas palabras que dijo mi abuelo, el beato Arturo Rosmontal, a su esposa, a mi abuela María y a sus hijos. A fañéuse a perdonar. Las asumí no solamente como memoria histórica de mi familia, sino como convicción y como estilo de vida. Ser testigo del perdón, ser testigo de la reconciliación, ser testigo de la comunión. Son palabras reales que él pronunció, insisto, en las vísperas del martirio y que su esposa se encargó de transmitirnos, primero a los hijos pequeños y luego a los nietos, para que viviéramos así siempre. Siendo testigos de eso, que es el mandato de Pentecostés, a quienes perdonéis, y también al mismo tiempo como experiencia de vida. Vivir, como decimos a veces en ejercicios, vivir como pecadores perdonados, eso nos abre siempre las puertas del corazón a todos. También es verdad que esa experiencia de ese legado familiar, casi evangélico, pues hace reconocer la necesidad de pedir perdón, que es lo primero que quiero hacer. Es verdad que no vale la justificación de que tenemos imperfecciones y miserias, las tenemos todos. Soy consciente de que en este tiempo, tanto en los años de Ministerio Sacerdotal como Ministerio Episcopal, he cometido muchos errores. Pido perdón si alguien en algún momento se ha sentido molesto, ofendido por mi testimonio, por mis palabras. Nunca quise hacer daño a nadie, nunca jamás. Pero a veces las cargas de responsabilidad, pues hacen que uno tenga que decir, hacer cosas que a veces suponen poca comprensión. Pido perdón de corazón. El Señor lo sabe, porque ya se lo he dicho en estas vísperas, a través del sacramento. Y también es verdad que de esas situaciones difíciles, pues no guardo ningún rencor en absoluto. Es verdad que ha habido muchos momentos no gratos, forman parte de nuestra vida. Y en esos momentos siempre he recordado las palabras que me decían, algunos conocíais, conmigo, Anita Moranta, fundadora, cofundadora de Verbundey, que es la mujer que me acompañó espiritualmente durante estos años, que murió el pasado mes de junio. Y en los momentos de adversidad, de dificultad, de prueba, ella me decía, no te bajes de la cruz. No te bajes de la cruz, que es donde están los que Jesús ama. La experiencia, insisto, de perdón, de reconciliación, de comunión, como deseo, pasado, presente y futuro. Al mismo tiempo, dar las gracias de todo corazón. En primer lugar, al Papa Francisco, por esta confianza inmerecida, creo, aunque sea poco creíble, pero es inmerecida. Y también por sus palabras de aliento y de ánimo. Si Dios quiere, el próximo miércoles, podré acompañar al señor arzobispo a Roma y podré darle las gracias personalmente al Papa Francisco. Doy las gracias a la Iglesia siempre, siempre, a la que, de palabra y de obra, y con intentos y desde el corazón, a la que amo apasionadamente. Incluso con el paso de los tiempos y las circunstancias a veces que vivimos tan complejas, me resulta muy emotivo afirmar en el credo niceno, creo en la Iglesia, una santa católica y apostólica. Creo en la Iglesia, la amo, no podría vivir sin ella y siempre ha sido madre para mí, me ha comprendido, me ha acompañado, me ha perdonado, me ha dado la vida. En la Iglesia, dar gracias de corazón a esta diócesis, de la que soy, de la que siempre seré, porque es mi tierra y es mi vida, a la que he intentado servir, gozando siempre de la confianza de los arzobispos a los que he acompañado, don Miguel Roca, don Agustín García Gasco, don Carlos Osoro, y especialmente en este tiempo, don Antonio Canizares y don Enrique Benavento. Gracias a la diócesis. También gracias a mi familia. Es verdad que no me la dejo en una esquinita. Algunos sabéis que este tiempo ha sido difícil por la dolencia física de mi querida madre. Y me pilló este momento con la mamá hospitalizada. Pero las madres son buenas siempre, comprensivas. Y bueno, pues yo le he prometido que vendré mucho a verla y ella me ha creído de momento. Vamos a ver si el tiempo nos lo permite a mi familia. Es verdad que mi familia de sangre siempre fue un regalo. Siempre, desde el principio, mis abuelos, mis padres, mis hermanas. Bueno, no es un cumplido decir que no podría ser lo que soy sin ellos. Y especialmente haber recibido a través de ellos el regalo de la fe. El don precioso de la fe. Creer es un regalo. Y un gozo interior. Incluso cuando desde pequeñito me enseñaban, mi abuela y mi padre, a amar a Jesús e Eucaristía. Amar a Jesús e Eucaristía. Y bueno, pues hemos tenido esa experiencia, esa vivencia interior, por las raíces familiares que agradezco. Quiero dar las gracias de corazón a don Antonio Cañizares, que no puede estar presente hoy por diversas circunstancias. Al que me dio en una amistad lejana, antes de ser el arzobispo de Valencia y un servidor obispo auxiliar. Cuando él estaba en Roma y un servidor estaba en Requeanán, teníamos encuentros furtivos en sinarcas de vez en cuando. Es verdad que siempre me regaló su cariño, su cercanía, su comprensión. Y le pude saludar el domingo por la tarde y siempre me dijo que vendrá muchas veces a verme y que me acompañará siempre. Gracias a don Enrique por este año tan intenso que hemos vivido. Es verdad que no era una novedad caminar juntos y al mismo tiempo gracias de corazón por su confianza, por su paciencia conmigo. Pero sabe que en todo momento, desde el minuto cero hasta hoy, igual que durante el organizar, he sido fiel. Siempre. No me cuesta serlo, porque es asumir o integrar en el corazón y en el alma lo que uno está llamado a ser. Gracias de todo corazón, Don Enrique. También gracias a mis compañeros de fatiga, a don Javier Salinas, a don Esteban y a don Vicente Juan. Hemos pasado muchos momentos muy buenos, nos hemos divertido, nos hemos reído. También hemos llorado alguna vez. No han sido momentos fáciles muchas veces, pero gracias a Dios, el vínculo fraterno, más hondo todavía que el del Ministerio Episcopal, nos ha hecho caminar juntos y para mí estar con vosotros, con don Antonio y este año con don Enrique, ha sido una escuela de aprendizaje. Me decía un gran amigo mío que está presente, Guillermo, he aprendido cosas que tengo que hacer y cosas que no tengo que hacer. ¿Te acuerdas, Guillermo? Cosas que no tengo que hacer. Bueno, pues intentaré hacerlo verdad en mi vida. Gracias de todos los sacerdotes, siempre cercanos, siempre atentos, siempre acogedores, siempre comprensivos, siempre pacientes, a los diáconos, a los seminaristas. Gracias de corazón al pueblo de Dios. Ha sido un gozo, un gozo a la experiencia de la presencia en las parroquias, en celebraciones, en confirmaciones por diversos motivos. He recibido mucho, quiero decirlo en voz alta. He recibido mucho, de una forma incontable, en todos los lugares que he ido, siempre he encontrado afecto, cariño, comprensión, palabras de ánimo. Me he sentido muy querido por la gente. No sé si tengo mérito, supongo que no. Muy querido por la gente, muy comprendido. Y es verdad que ese ha sido siempre mi aliento, mi fuerza, mi ánimo para seguir trabajando, digamos en esos tres ejes propios de mis tareas estos años, laicos, familia y caridad. Ha sido realmente una escuela de aprendizaje. No sé si he aprendido bien, pero al menos si he sido receptivo para saber que el pueblo de Dios sostiene la Iglesia y que el archidiócesis está lleno de mujeres y de hombres, mayores, jóvenes, extraordinarios, entregados, bondadosos, fieles, que hacen grande esta existencia. Gracias. También gracias, aunque luego habrá tiempo para ir despidiéndome poco a poco, tengo las gracias de corazón al personal de la casa, de esta casa, que es verdad que con un trabajo silencioso y abnegado hacen posible que el engranaje de la diócesis funcione todos los días. Y entre el personal de la casa, y como uno no sabe callarse muchas veces, quiero decir una palabra de gratitud, especialmente a los conductores. A ti, Alfonso, que te veo por ahí entre las cámaras, viejo amigo de hace mucho tiempo, antes de ser un servidor obispo, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu servicio abnegado. Eres la marca de la Guardia Civil por excelencia, sabiendo ver, oír, callar, servir, entregarte, sufrir, gracias de corazón, a ti, a tu mujer, a tus hijas, gracias David Hernández, es verdad que contigo he compartido menos, pero también nos hemos divertido, especialmente cuando en las rotondas dámamos vueltas innecesarias en los caminos de la vida. Gracias David a ti, a tu mujer y a tu chico, como te gusta decir. Me dejo para el final, intencionalmente, una gratitud inmensa, grandísima, grandísima, no me cansaré nunca de darte las gracias, Juan Carlos Mayo, que te veo ya detrás por encima de la cámara. Gracias, Juan Carlos, porque me has sufrido miles de kilómetros, miles de kilómetros. Perdimos la cuenta hace tiempo, estamos ya cerca de cuatrocientos o quinientos mil. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias porque me has cuidado, no solamente me has acompañado, me has llevado, me has traído, me has recogido, me has subido, me has bajado, te has preocupado siempre de que estuviera bien, incluso de que no me faltara nada, incluso lo más esencial. Gracias a tu mujer y a tus hijos, Juan Carlos me regaló el privilegio de poder confirmar a su hijo hace tiempo y lamento decirte que aún nos quedan algunos kilómetros por hacer, hasta el final. Que Dios te bendiga. Sé que no es tiempo de balances, ni ahora ni después. El tiempo nos va situando a todos, sin manifestar una gratitud inmensa en el corazón y en la memoria. Permanecemos y permanecemos unidos en la oración siempre. Me llevo y me llevaré siempre la caricia maternal de la madre de Déu y también estoy en disposición de anunciaros que Dios mediante el próximo sábado 16 de diciembre de este año está prevista la toma de posesión canónica en la diócesis de Santander. Gracias. 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 Gracias.